El aire de tus quince años me ha tocado, no sé cómo sucedió Mi casa con el corazón hecho pedazos, no ignores más este gran amor La maña de tus quince años me lleva en cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor, dame tu amor porque ya te quiero La maña de tus quince años me lleva en cielo La maña de tus quince años me tenga en mi alma y mi corazón La maña de tus quince años vivir sin ti no puedo La maña de tus quince años me lleva en mi corazón